Bienvenido, bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente, donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. Estás entrando a tu yo cósmico. Estás entrando a tu yo cósmico. El mundo astral te espera. Sal y viaja por el mundo. Sal y viaja por el mundo. Estás consciente de tus sueños. Hoy harás un viaje hasta... El mundo astral te espera. Estás entrando a tu yo cósmico. Estás entrando a tu yo. Estás entrando a tu yo. Estás entrando a tu yo. Vibra alto, estás totalmente seguro. Eres más que este cuerpo, vuela por el mundo. Vibra alto, estás totalmente seguro. 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 Te sientes muy ligero. Déjate llevar suelta. Al despertar recordarás todo. Elévate. Deja tu cuerpo físico. Ama tu cuerpo. Eres vibración. Vuel. Te sientes muy ligero. Haz un viaje astral. Te identificas con el espíritu. Tu conciencia es plena. Deja tu cuerpo físico. Deja tu cuerpo físico. Estás dormido. Vuela. Sientes que flotas. Sientes que flotas. Despréndete. Despréndete de tu cuerpo. Recuerda. 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 Segur. Recuerda. Después de tu cuerpo. Viaja por el mundo. Personal. Llena tu cuerpo de luz. Alcanza tu vibración espiritual. El amor te llena por completo. Suelta tu cuerpo físico. Sal de tus sueños. Siente la libertad del alma. Recupera tu conciencia. Desvela tu cuerpo astral. Estás en un viaje astral. Este es tu momento espiritual. Estás soñando. Buena. Eres brillante y ligero. Recuerda el viaje astral. Estás a salvo. Hoy te separas de tu cuerpo. Recuerda tu conciencia. 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 por el mundo, sube, 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 su Hoy harás un viaje hasta Él es vibración Estás totalmente seguro Hoy recordarás todo Estás fuera de tu cuerpo Él es espiritual Hoy harás un viaje extraño Vibra alto Eres más que este cuerpo Vuela por el mundo Recuerda todo esta noche Estás en un viaje hasta Te sientes muy ligero Déjate llevar suelta Al despertar recordarás todo Elévate Deja tu cuerpo físico Amar tu cuerpo Él es vibración Vuela 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 Te sientes bien Te sientes bien Haz un viaje astral Haz un viaje astral Te identificas con el espíritu Tu conciencia es plena Te sientes bien Te sientes bien Te sientes bien Deja tu cuerpo físico Estás dormido Te vas a dormir Vuela Sientes que flotas Despréndete de tu cuerpo Recuerda quién eres Viaja por el mundo Llena tu cuerpo de luz Alcanza tu vibración espiritual El amor te llena por completo Suelta tu cuerpo físico Sal de tus sueños Siente la libertad del alma Recupera tu conciencia Desvela tu cuerpo astral Estás en un viaje astral Este es tu momento espiritual Estás soñando Vuela Recuerda el viaje astral Estás a salvo Hoy te separas de tu cuerpo Recupera tu conciencia Amén. El mundo astral te espera. Sal y viaja por el mundo. Sube. Sube. Estás consciente de tus sueños. Estás consciente de tus sueños. Estás consciente de tus sueños. Estás totalmente seguro Hoy recordarás todo Estás fuera de tu cuerpo Eres espiritual Hoy harás un viaje astral Vibra alto Eres más que este cuerpo Vuelta por el mundo Recuerda todo esta noche Estás en un viaje astral Te sientes muy ligero Déjate llevar suelta Al despertar Recordarás todo Elévate Deja tu cuerpo físico Ama tu cuerpo Eres vibración Vuelta Vuela Te sientes bien Haz un viaje astral Te identificas con el espíritu Tu consciencia es plena Deja tu cuerpo físico Estás dormido Vuela Sientes que flotas Despréndete de tu cuerpo Recuerda quien eres Viaja por el mundo Viaja por el mundo Llena tu cuerpo Llena tu cuerpo de luz Alcanza tu vibración espiritual Alcanza tu vibración espiritual El amor te llena por completo El amor te llena por completo Suelta tu vibración espiritual Suelta tu cuerpo físico Suelta tu cuerpo físico Sal de tus sueños Siente la libertad Siente la libertad del alma Recupera tu conciencia Recupera tu conciencia Desvela tu cuerpo astral Desvela tu cuerpo astral Estás en un viaje astral Estás en un viaje astral Este es tu momento espiritual Estás soñando Vuela Estás en un viaje astral Eres brillante y ligero Recuerda el viaje astral Recuerda el viaje astral Estás en un viaje astral Estás a salvo Hoy te separas de tu cuerpo Recobra tu conciencia El mundo astral te espera Sal y viaja por el mundo Sal y viaja por el mundo Estás consciente de tus sueños Hoy harás un viaje hasta... Eres vibración... Estás totalmente seguro Hoy recordarás todo Estás fuera de tu cuerpo Eres espiritual Hoy harás un viaje astral Vibra alto Eres más que este cuerpo Vuelo, vuelo mundo Recuerda todo esta noche Estás en un viaje astral Te sientes muy ligero Déjate llevar suelta... Al despertar recordarás todo... Elévate... Elévate... Deja tu cuerpo físico... Amado cuerpo... Amado cuerpo... Eres vibración... Eres vibración... Vuela... Vuela... Elévate... Vuela... Eres vibración... Te sientes bien... Haz un viaje astral Te identificas con el espíritu Tu conciencia es plena Deja tu cuerpo físico Estás dormido Vuela Sientes que flotas Desprendete de tu cuerpo Recuerda quién eres Viaja por el mundo Llena tu cuerpo de luz Alcanza tu vibración espiritual El amor te llena por completo Suelta tu cuerpo físico Sal de tus sueños Siente la libertad del alma Recupera tu consciencia Desvela tu cuerpo astral Estás en un viaje astral Este es tu momento espiritual Estás soñando Buena Buena Eres brillante y ligero Recuerda el viaje astral Recuerda el viaje astral Hoy te separas de tu cuerpo Hoy te separas de tu cuerpo Hoy te separas de tu cuerpo Recuerda tu cuerpo astral Recuerda el viaje astral Recuerda la vida astral Recuerda tu amor Gracias. El mundo astral te espera. Sal y viaja por el mundo. Sube. Sube. Estás consciente de tus sueños. 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 Recuerda todo esta noche Estás en un viaje a estar Te sientes muy ligero Déjate llevar suelta Al despertar recordarás todo Elévate Deja tu cuerpo físico Ama tu cuerpo Eres vibración Vuela Te sientes bien Haz un viaje astral Te identificas con el espíritu Tu consciencia es plena Deja tu cuerpo físico Estás dormido Vuela Sientes que flotas Despréndete de tu cuerpo Recuerda quien eres Viaja por el mundo Viaja por el mundo Llena tu cuerpo de luz Alcanza tu vibración espiritual El amor Te llena por completo Suelta tu cuerpo físico Suelta tu cuerpo físico Sal de tus sueños Sal de tus sueños Siente la libertad Siente la libertad del alma Siente la libertad del alma Recupera tu cuerpo físico Recupera tu conciencia Recupera tu conciencia Recupera tu conciencia Desvela tu cuerpo astral Estás en un viaje astral Estás en un viaje astral Este es tu momento espiritual Este es tu momento espiritual Estás soñando Vuela Eres brillante Siente la libertad del alma Siente la libertad del alma Siente la libertad del alma Estás a salvo Estás a salvo Hoy te separa Hoy te separas de tu cuerpo Hoy te separas de tu cuerpo Conciencia Conciencia Estás a salvo En la libertad del alma Estás a salvo Te separa El mundo astral te espera. Sal y viaja por el mundo. Sube. Sube. Estás consciente de tus sueños. Estás consciente de tus sueños. Estás consciente de tus sueños. Estás totalmente seguro. Hoy recordarás todo. Estás fuera de tu cuerpo. Él es espiritual. Hoy harás un viaje astral. Vibra alto. Eres más que este cuerpo. Vuela por el mundo. Recuerda todo esta noche. Estás en un viaje astral. Te sientes muy ligero. Déjate. Déjate llevar suelta. Déjate llevar suelta. Adiós. Decir. Adiós. Dómalo. Te acercial. Sube. Deja tu cuerpo físico. Amado cuerpo. Eres vibración. Vuela. ¿Te sientes bien? Haz un viaje astral. Te identificas con el espíritu. Tu conciencia es plena. Deja tu cuerpo físico. ¿Estás dormido? Vuela. Sientes que flotas. Despréndete de tu cuerpo. Recuerda quién eres. Viaja por el mundo. Llena tu cuerpo de luz. Alcanza tu vibración espiritual. El amor te llena por completo. Suelta tu cuerpo físico. Sal de tus sueños. Siente la libertad del alma. Recupera tu conciencia. Desvela tu cuerpo astral. Estás en un viaje astral. Este es tu momento espiritual. Estás soñando. Vuela. Vuela. Eres brillante y ligero. Recuerda el viaje astral. Estás en un viaje astral. Estás a salvo. Hoy te separas de tu cuerpo. Hoy te separas de tu cuerpo. Recuerda tu cuerpo. Recuerda tu conciencia. Recuerda tu. Recuerda tu cuerpo. Recuerda tu cuerpo ¿Qué sentido? Recuerda tu cuerpo astral. Un nuevo día que te separa. El mundo astral te espera. El mundo astral te espera. Sal y viaja Por el mundo Suve Suve Estás consciente de tus sueños Hoy harás un viaje hasta... Eres vibración... Estás totalmente seguro... Hoy recordarás todo... Estás fuera de tu cuerpo... Él es espiritual... Hoy harás un viaje astral... Vibra alto... Eres más que este cuerpo... Vuela por el mundo... Recuerda todo esta noche... Estás en un viaje astral... Te sientes muy ligero... Déjate llevar... Suelta... Al despertar... Recordarás todo... Elévate... Deja tu cuerpo físico... Amado... Amado cuerpo... Eres vibración... Eres vibración... Elévate... 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 Espíritu, tu conciencia es plena. Deja tu cuerpo físico, estás dormido, vuela. Sientes que flotas. Despréndete de tu cuerpo. Recuerda quién eres. Viaja por el mundo. Llena tu cuerpo de luz. Alcanza tu vibración espiritual. El amor te llena por completo. Suelta tu cuerpo físico. Sal de tus sueños. Siente la libertad del alma. Recupera tu conciencia. Desvela tu cuerpo astral. Estás en un viaje astral. Este es tu momento espiritual. Estás soñando. Vuela. Eres brillante y ligero. Recuerda el viaje astral. Estás en un viaje astral. Estás a salvo. Hoy te separas de tu cuerpo. Recuerda tu conciencia. Y, justo conciencia. Sal y viaja por el mundo 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 Hoy recordarás todo Estás fuera de tu cuerpo Él es espiritual Hoy harás un viaje astral Vibra alto Eres más que este cuerpo Vuela por el mundo Recuerda todo esta noche Estás en un viaje astral Te sientes muy ligero Déjate llevar suelta Al despertar recordarás todo Elévate Deja tu cuerpo físico Ama tu cuerpo Eres vibración Eres vibración Vuela Vuela Haz un viaje astral Te identificas con el espíritu Tu conciencia es plena Deja tu cuerpo físico Deja tu cuerpo físico Estás dormido Estás dormido Vuela Sientes que flotas Sientes que flotas Despréndete Despréndete de tu cuerpo Despréndete de tu cuerpo Recuerda quien eres Viaja por el mundo Llena tu cuerpo de luz Alcanza tu vibración espiritual El amor te llena por completo Suelta tu cuerpo físico Sal de tus sueños Siente la libertad del alma Recupera tu consciencia Desvela tu cuerpo astral Estás en un viaje astral Este es tu momento espiritual Estás soñando Buena Eres brillante y ligero Recuerda el viaje astral Estás a salvo Hoy te separas de tu cuerpo Recupera tu consciencia El mundo astral te espera Sal y viaja por el mundo El mundo astral El mundo astral Estás consciente de tus sueños Estás consciente de tus sueños Hoy no harás un viaje astral Hoy no harás un viaje astral Eres vibración Eres vibración Eres vibración El mundo astral Estás consciente de tus sueños Estás totalmente seguro Hoy recordarás todo Estás fuera de tu cuerpo Eres espiritual Hoy harás un viaje extraño Vibra alto Eres más que este cuerpo Vuela por el mundo Recuerda todo esta noche Estás en un viaje extraño Te sientes muy ligero Déjate llevar suelta Al despertar Elévate Deja tu cuerpo físico Ama tu cuerpo Eres vibración Vuela Te sientes bien Haz un viaje astral Te identificas con el espíritu Tu conciencia es plena Deja tu cuerpo físico Estás dormido Vuela Sientes que flotas Despréndete de tu cuerpo Recuerda Quien eres Viaja por el mundo Llena tu cuerpo de luz Alcanza tu vibración espiritual Alcanza tu vibración espiritual El amor te llena por completo El amor te llena por completo Suelta tu vibración espiritual Suelta tu cuerpo físico Suelta tu cuerpo físico Sal de tus sueños Siente la libertad Siente la libertad del alma Recupera tu consciencia Recupera tu consciencia Desvela tu cuerpo astral Desvela tu cuerpo astral Estás en un viaje astral Estás en un viaje astral Este es tu momento espiritual Este es tu momento espiritual Estás soñando Estás soñando Vuela Eres brillante y ligero Recupera tu cuerpo astral Recuerda el viaje astral Estás soñando Estás soñando Estás a salvo Estás a salvo Estás soñando Hoy te separas de tu cuerpo Hoy te separas de tu cuerpo Recupera tu conciencia Recupera tu conciencia Recupera tu cuerpo Recupera tu cuerpo astral Estás soñando Recupera tu cuerpo astral Sal y viaja por el mundo Sal y viaja por el mundo ¿Estás consciente de tus sueños? Hoy harás un viaje hasta... Eres vibración... ¿Estás totalmente seguro? Hoy recordarás todo... Estás fuera de tu cuerpo... Eres espiritual... Hoy harás un viaje astral... Vibra alto... Eres más que este cuerpo... Vuela por el mundo... Recuerda todo esta noche... Estás en un viaje astral... Te sientes muy ligero... Déjate llevar suelto... Al despertar recordarás todo... Elévate... Deja tu cuerpo físico... Amar tu cuerpo... Eres vibración... Vuela... Vuela... Te sientes bien... Haz un viaje astral... Te identificas con el espíritu... Tu conciencia es plena... Tu conciencia es plena... Deja tu cuerpo físico... Deja tu cuerpo físico... Deja tu cuerpo físico... Estás dormido... Estás dormido... Vuela... Sientes que flotas... Deja tu cuerpo físico... Despréndete de tu cuerpo... Despréndete de tu cuerpo... Recuerda quién eres... Recuerda quién eres... Viaja por el mundo... Viaja por el mundo... Llena tu cuerpo... Llena tu cuerpo de luz... Llena tu cuerpo de luz... Alcanza tu vibración espiritual... Alcanza tu vibración espiritual... El amor te llena por completo... Suelta tu cuerpo físico... Suelta tu cuerpo físico... No tenés en exp lo crímen.... El amor te llenen... Suelta tu cuerpo... Siente la libertad del alma. Recupera tu consciencia. Desvela tu cuerpo astral. Estas en un viaje astral. Este es tu momento espiritual. Estas soñando. Vuela. Vuela. Recuerda el viaje astral. Estas a salvo. Hoy te separas de tu cuerpo. Recuerda tu conciencia. Recuerda tu cuerpo. Recuerda tu cuerpo. Recuerda tu cuerpo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.